Y de frente ya a la celebración de la Virgen de Guadalupe de Iquina, carabineros dispuso de medidas de seguridad en un amplio contingente. Muchos peregrinos comenzaron ya su viaje y se esperan que miles de personas lleguen al poblado. El llamado es a tener precaución y mantener las medidas de seguridad. La tarde de este viernes, de votos de la Virgen de Iquina comenzaron su trayecto hasta el poblado. Carabineros de Chile ya tiene su contingente policial dispuesto para dar seguridad y resguardo a los feligreses. Bueno, como todos los años nosotros hemos dispuesto un grupo de carabineros que está ya instalado en el sector de Iquina. Es un personal que consiste, perteneciente a la brigada de tránsito, personal que va a desarrollar servicios de orden y seguridad, es decir, de protección en general para que la actividad se desarrolle sin problema. Como les decía, ellos ya están instalados, ya están haciendo servicio en el lugar y hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad que reportar, es decir, se está realizando sin inconvenientes la actividad. Se estima que el ingreso al poblado será cercano a las 25.000 personas, las cuales entre 1.500 y 2.000 serían vehículos, que tendrán su espacio demarcado para aparcar sus autos. Se supone que ya el fin de semana el número de gente va a aumentar considerablemente y para eso también nosotros hemos reforzado los servicios con patrullaje desde Calama hasta el sector de Iquina, toda vez que también hay un número importante de personas que accedan al lugar desplazándose ya sea en bicicleta o a vía. Por esto la recomendación a tomar en esta oportunidad no solo es para los peregrinos, que deben importar una buena ración de agua, bloqueador y otras, sino que además las que entrega carabineros. Hemos reiterado la instrucción a la gente de hacerlo con las medidas de seguridad que corresponde, con elementos reflectantes, de tal forma de prevenir al máximo la ocurrencia de cualquier tipo de accidente. Eso es lo que queremos evitar y para eso una recomendación fundamental es desplazarse por el costado izquierdo de la vía, para los peatones, de tal forma de enfrentar a los vehículos que se dirigen, en este caso, hacia Calama. Y si lo van a hacer de noche, hacerlo con elementos reflectantes, de tal forma de alertar y hacerse visibles para evitar atropello o cualquier tipo de accidente. Recomendaciones clave de carabineros para que esta fiesta de la Virgen de Iquina todo salga sin contratiempos, así como también a los conductores, los cuales podrán también pasar por sistema de alcotés en carretera.